Si su blog y toda su familia comparte, suscríbete y dale like, lo que le guste en vivir en unión, les agradezco de todo corazón. Buenos días mi gente, hoy venimos a ver como echó la creciente al río, de hecho está bajando más agua, miren, ya llegó hasta acá arriba, como está todo, está bonito la verdad, apenas acaba de echar creciente, llovió anoche bien bonito, ahorita echó creciente, miren, hasta donde llega toda el agua cuando queso y viene al río, bueno y todavía le falta creo, no sé cuánto creciente venga y eso, aquí hay mis botones, también están todos mis hermanos allá mirando todo eso, ya tapó también un pedazo que se miraba allá, ya lo tapó de pura arena, tapó todos, todos son remances donde se queda toda la basura y eso, bueno más que nada las ramas y eso, vamos a mostrar para la barranca a ver a dónde, dónde llegó más. Ay, hay otro en los guarachos, vamos, miren, hasta dónde he llegado, hasta dónde se mete el agua, más que nada ahorita que se creciente, miren, chulada, aquí también la otra vez que se echó creciente la barranca, aquí se llevó toda la arena, todo, estaba hasta acá arriba, donde está, donde está los plásticos blancos, eso aquí, la bolita, hasta ahí estaba, se la llevó, dejó bien feo, dejó nada de eso. Miren, creo ya va subiendo un poquito más. Miren, y si va echando más de agua, ya está aventando todo para acá, a ver, se ve cómo va subiendo todo. ¿Eh? El coco ahí quedó, pero estamos mirando aquí cómo se va subiendo. Ya bajó ahora Toda la basura que se quedó en los ramas Vamos a pasarme al otro lado A ver, a ver, a ver Iba a brincar aquí Pero no quiero caerme Ya, mira, hasta donde va subiendo ya Menú, paz te ve Vente A ver, a ver, brinca, a ver si no te caes Hala, tenemos otra nueva Carranza se enseñó a manejar moto hoy en la mañana ¿Verdad que te estaban enseñando a manejar moto ahorita? Sí Ahorita vamos a ver, le voy a decir que se ha hecho una vuelta Para que miren Está echando más creciente Ya ven, está echando más creciente A ver, pon ahí, pon ahí, a ver Cuando llega el agua ahí ya está echando más creciente Mira ¿Va a tardar un poquito? De que tarda un poquito Va a tardar un poquito Todo para acá Mira, hay más tambos De que tarda un poquito Allá abajo Hasta allá abajo va un tambor sube Más, hasta allá, mira el ola de eso Mira, aquí hasta donde ya ha llegado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya no sólo se me cuenta se me ha llegado a tierra Interactivo, tierra suérame a problemas con muro de mis manos Es lo que el iba a decir ¿Vas a dejar que se vaya todo el lado de los pales? ¿Vas a dejar que se vayan los pales? A ver, ¿te han ido? No, no en la bocina. Cuidado con la bocina. La bocina. A ver, ¿te van a agarrar? No, no, no. Está ahí en duro. No, 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 no. Dale, este. Ya abajo. Ya abajo. Ya abajo. ¡Ah! ¡Ah! Creo que al parecer fue toda la recente que yo no. No ha llegado. Ha crecido más. Ha llegado. Ha llegado hasta acá arriba. Ha llegado hasta por acá arriba. Esperemos que baje, esperemos que baje más creciente. Se lleve todo esto. Bueno, no es la que eche uno, sino la que... Se viene. El río trae toda esta bocina todos los años. Y pues, culpa de nosotros, por usar las botellas y eso. No, nosotros. Las personas que vienen para arriba de los accesos. Todos los humanos. ¡Y jugamente para acá! Mira, allá va el tambo, no se alcanza a ver. Se alcanza a ver poquito. ¿Usted va? Se vio poquito. Se vio poquito. Se alcanza a ver poquito. Alejandro vio para acá. Eso chuy. Vamos, vamos, vamos. Vamos, él es una guerrera. Vamos, vamos. Aquí está el para abajo, güey. ¿Para abajo? No, aquí hay piedras. ¿Eh? Sí. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Pero para quitarlo. ¿Por qué es frascadura de los crecientes? Dos meses. ¿Y un juguete? No alcanzo a ver. ¡Viva allá! Era como una... era como una trompeta de juguete ahorita en esos tiempos es cuando va con un montón de juguetes cuando es limpio se limpia el río y todo para bañar y eso en vez se encuentran juguetes en el río aquí hay una muñeca aquí hay una muñeca vamos allá para arriba porque va a crecer más ¿está chido? mira allá arriba también está la reina están todos allá mira como les dije la basura también aparte se va acumulando aquí vamos la botella está la botella no está la creció más vamos a ver dice que ha crecido más vamos a ver acá arriba está la muestra está igual el sol se juntó a esta basura vamos a cambiar la pierna para mi abuela ¿cuál muestra todo? ya se lo va a quedar ya? ah está echando más creciente si está echando más creciente para moverlo ya y cera y cera de un rato por otro que se oyen harto ya está pan vamos a ver una vez nosotros hicimos una de la leña ajá y llegó Chayo diciendo la llamada montaron guachis están en el río dando leña ahí van a creciente los bucos vienen por nosotros volando van llegando a ellos y nosotros estábamos acá y iba creciente la ¿ya tocó ver todos en el río cerca? a Carranza que si ya le tocó ver la creciente bajar en frente llegó hasta acá hasta arriba entonces ahorita le falta o no que baje le falta estaría bien pues mira se nos va a hacer tarde ir para allá para mi abuelita ¿qué dicen? ¿nos vamos o qué? vamos pues vamos viejo vamos y vamos a enseñarles cómo manejar vamos a enseñarles cómo manejar Carranza vamos a ver vamos fuga miren si es corta la marcha no vamos a enseñarles ¿estás grabando? si ha hecho un brinco de aquí para allá ya me lo he hecho espera espera se preparó se preparó y me ganó a ver Carranza ¿tu viejo? no llega dale me da la mano dale me da la mano dale me da la mano me da la mano ahora llegó se agarra la cabeza y no se va para atrás a ver voy yo voy yo voy yo voy yo una dos tres jajaja nomas puedo dar un paso o bueno pues tenía que buscar la forma yo pero ni te caes andale también mira un lugar así dule oh si es cierto han bajado balones de hecho no están mas que se me trae ajá ya subió ya también mira nomas dicen que baja mas reciente y me vengo mas para acá aquí también mira estaba una bomba ahí antes ve Carranza estaba una bomba ahí si no la quitan ya se hubiera tapado como que sea la primera vez si no lo hubieran sacado ya se lo hubiera llevado en unas recientes de estas hasta allá está un pato ese fue se lo andaba llevando la corriente cuando se lo andaba llevando la corriente hace un ratito hace un rato llego hasta allá y se lo andaba llevando la corriente ay si va a echar mas creciente tu esta echando mas creciente vamos mira dijimos que nos íbamos a ir y no nos fuimos vamos a veces hay pastillitos que se llaman pica pica cuando te pegan el rostro aquí no aquí no te hace nada pero cuando te pegan los diez vellitos te cose bien harto el pica pica no? aquí no te hace nada los dedos aquí donde? aquí en este no hace nada a ver vamos vamos a ver si encontramos el pasto que se duerme como se llama? pero no andas andale eso mira creo que esta uno mira mas mas si no es no se si hay si hay no es ese no es ese prometido es deuda ya llegamos miren aqui este arbol como tiene todas las raices y arriba perdon bejucos y todo eso bueno vamos a ir a ver la casa de mi abuelita vamos venu venu espérame vamos 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 ya para adentro que onda carranza miren el cerro como esta wey aqui ya esta eh aqui esta bien verde tu es los los sopilotes los sopilotes ah es esa ahí esta mira uno ya se puso con una piedra algo quiere yo no fui a ir para acá para acá ah para acá no ya viniste para acá una mame a ver donde es la piedra para ir mira son tarántulas tarántulas? cierto o falsa? son chapulines wey pero luego se hacen tarántulas creo vamos para aquel lado dice Kevin que no, no ha visto mira como dice Kelpe donde vas? vamos al cerro en la punta del cerro donde esta la piedra del caballo? esta hasta allá no se puede caminando bula macho dime y si vamos de veres al cerro? allá donde es tu? mientras esta eso no se que va a ser que vas a hacer ahí? el apurreado el barbacoa de chivo de chiva de chiva que salgan pinche a toros que no se quiera a corralar que chido no nos va a alcanzar la loma pero vamos a venir Lupe cuando venimos con Lalo si con pollo hasta pollo con capallico todo bonito mira vamos a ir al cerro ahí aquel cerro vamos a ir y ahí está la la que está allá se me descargó mi teléfono a mi se me descargó el teléfono a mi se me descargó el teléfono mira que mierda y ahí fumamos el teléfono raya vamos vámonos feo la gaza de abajo la gaza de abajo aquí sí hay culebras aquí hay pájaros culebras pájaros con plumas un teléfono un teléfono un teléfono un teléfono un teléfono una teléfono vamos para allá vamos para allá pues está bien lejos estamos siguiendo una raga una raga rica vamos para aquel cerro ah sí ella se paró ahí está vamos se paró ahí aquella parte vamos a buscarla si una raga aguas una raga vamos a buscarla la águila somos hartos ya guachi vas a matar guachi ya hemos caminado bastante mira dimos la vuelta todos hasta por acá ahora mauricio papá ya hemos cansado ah mira dicen que si no pasaron una cerca y no se estoraron no tuvieron infancia ya voló era allá va el águila dónde tendrás un nido ay espérame ay pero ya nos trae botellas para subirnos arriba ya me dejaron estos guachos ay dale corran ven ya me dejaron estos carajos vale vamos otra tarde de llegarles de llegarles más allá arriba pero ahorita ahorita los voy a grabar allá vale ay yo voy yo voy a la mitad me estaba cayendo ahorita yo voy como yo voy acompañando a mauricio miren ya hay changos allá arriba está bueno colgado hay que llegarles si nos hace falta salir ya no moricio mira ya nos hace falta salir bien cansada está bien miren hemos dado toda la vuelta vamos a ir allá arriba vamos a ir allá arriba el cero ok nada más a dar la vuelta para allá ándale aquí por arriba no por lomo aquí por arriba no por lomo ah pues ya hay que bailar los guachos ahorita ya casi llegamos ya estamos en la punta del cerro casi miren malo que nos hace falta subir ya ando cansado allá va mi hermano estoy leyendo oh 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 hay agua bueno ya we vamos ok estamos bien cansados menos mira que el parece un chivo allá hey que paso vamos a pasar Vamos a pasar por aquí Vamos a buscar una forma Ya cárgame, ya me cansé Ya te cansaste Ya miré una forma Me gustó esta Sale paz, mirra Aguas, aguas Era un gorila Ah, caramba, eres bueno para brincar todo No eres bueno No eres bueno para brincar Dale, pase Sí, pase Te ayudo Pase, pase Dale, dale Eso sí, mero Ahora yo Tengo que pasar por aquí Ese palo para qué era Era una cruz De madera No, era una silla Es para que tengas Pero para qué lo pusieron, o qué Es para simular Sí, ya están en Estados Unidos O el de la cruz ¿Qué hacen? No, era para simulizar Que era Aquí vivía Que era su baldera Ven, ¿cómo se vea este cariño? ¿Dónde era nacional? ¿Qué es eso ya? Se ve más cerca el monte Desde aquí El objetivo ya está logrado Ya subimos hasta arriba Miren, estamos a la mera punta del cerro Donde dijimos que Que íbamos a subir Como es mera, todo para abajo Caminamos un buen Todo eso Porque veníamos de aquella casa De esa casa que se mide en Mastallano Donde brilla Desde allá nos veníamos caminando Hasta aquí arriba Vamos a ir para acá Todas ya Todas ya Todas ya Todas ya le ponen para acá el cerro Vamos a verle de este lado Vamos a verle de este lado ¿Dónde está la huerta de mangos? Venimos de ese estar Venimos con casi pura familia Kevin, el cuñado Mauricio, el primo Fernando, el hermano El viejón Benur Y Lupe Vamos a verle de este lado Nomás un tío viene ¿Dónde? No se mira Ajá Y es esa pues Es esa ¿Para qué? ¿Para qué van a dónde? No sé Ahora Jesús se va a besar como ¿Cómo? ¿Qué pasa? No, yo no, yo paso Fueron me traído aletes para aventarlos de bolita Fueron traído un carrito de esos de la cubeta y que se aventaron un poco ahí Quedaron terciados en la tela Ahí iba a ser el trapamun Esto casi nos matamos a Jesús ¿Cuál? En la carreta de lluvia Cuando se voltearon Ahí en arriba hay una cubata ¿Cuándo nos vienes al carrito o no? Que nos volteamos No sé No No se sentara ahí O sea que se me iba todo a mí Y le dice Jesús se fue a negras Yo ya ni me acordaba del freno Pues yo ahora sí iba muy bien recio Ninguno Tiene un pedazo para chorrarlo así Y pues iba yo también Íbamos recio Todos nos llevábamos cubatas Hasta piedras O sea en el sirián Mi madre se me hizo así Con un choque real Eso es real Con un 90 y un 50 Porque era de 50 Andale Nos voltó el carro real Pero no Se le salieron las llantas O sea donde están los nanchos Estoy arriba o no Ahí para allá Sí cierto Ahí está la antena Se miran descoloridos unos nanchos Dime cuál conocido son Ah están de aquel lado ¿Cuál? ¿Dónde están? ¿Están de este lado o no? ¿Por acá? Ven para acá Con tanta antena del parmés ¿Cuál está? No hay terminado Yo colombiné por aquí ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a ir para allá? ¿Cuándo vamos a ir de qué lado? A los nanchos Mañana lunes Mañana sí Mañana sí ¿Para ir? ¿Para ir? Yo trabaja atrás Entonces ¿Cuándo ya? Sí ¿Para ir a la de qué lado? El domingo El domingo que viene Y ya nos cuesta comer Cuando llegue a Tegupilco Ajá Te ayudo Entonces el domingo que viene Kevin ¿Qué vamos o no? ¿Qué? Como veas Le damos por allá Por tu casa Sí pues le di ¿Está más cerca por ahí? No Por allá Por allá Pero no está cerca Se puede meter la moto Para subir No hay un caminito de vaca Por allá Sí ¿Quieres aventar esta piedra? Está allá ¿Avienta? A ver No A la moto ¿Crees? Va a costear ir Calarle un día Estás armando la cruz A ver Para que diga Mi recuerdo ¿Se me ha traído un celular? No No ¿Se me ha traído un celular? ¿Se me ha traído un celular? No Ni like Ni like Ni like Ni like O para un celular ¿Verdad? Está todo nublado Pues Mira Aún así Lo nublado Lo requemamos Más 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 Sí Ahí Eso Yo Sí Otra vez Ya está Ahorita Por un momento Ahorita Ya Ya quedan Su abajo O la otra Vamos Ahora sí Aquí si no bajamos Despacito Vamos a bajar Rodando Pero que bajamos Bajamos Viejón Con cuidado Papá Ahí vamos Chicos Ahí vamos Chicos 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 Aguas Guaches Van para abajo Poco a poquito Por qué Porque No nos caen No nos caen Miren aquellos Parecen chivos Viejón Párate ya Dale viejón Vamos 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 viejón Aquellos Guaches Ya nos dejaron Mira Aquí es Parán chivos Ay Aquí ando en Las Vegas Con unas plebonas Manejo un Ferrari Ay Listo a la moda Por viejón Dale 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 Así Yo voy esperando El viejón Que no se nos quede Atrás Aquí los guayos No nos esperan Para pintar ropa ¿Dónde está tomada? Alza El alambre Acabas Si pasa De paso Ahora yo